Claro que sí mi gente hermosa, muy buenas noches tengan todos ustedes, somos los amigos de La Secuencia Music Estamos aquí en el ensayo preparándonos ya, preparando todo el armamento mi gente hermosa Para cuando usted nos contrate, usted se lleve la mejor música y el mejor ambiente de sus amigos de La Secuencia Music Y vamos a seguir avanzando con este bonito ensayo que tenemos hoy, hoy para usted Uno de los temas que traemos, que nos trajimos desde allá de Allende, Coahuila Mi gente hermosa, lo vamos a ensayar ahorita, pero ustedes van a ser partícipes junto con nosotros Y vamos a mandar el saludo para la gente, mi chino, ¿de dónde? De la casa del chino, ¿verdad? Pues claro que sí, claro que sí La gente de Estados Unidos, San Antonio, Fort Worth, de por allá de mi fer De Chicago y Linoise, claro que sí De la gente de Dallas, ahí donde está mi compadre Richard, San Antonio, mi compadre Panfilo El saludo bien cordial, compadito, por ahí, para toda la raza, para Patty Renovato, para César Renovato Para toda la gente de San Antonio que nos conoce por allá Vamos a seguir avanzando, mi gente Y es esto que nos trajimos desde Allende, Coahuila Suéltala, mi chino Dice más o menos así, vámonos Y el saludo para toda la gente de Monterrey, Nuevo León Gente de Acuña, Coahuila Y para toda nuestra hermosa gente de Monclova Y es que andaba bien loco, pero loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere gozar El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere gozar El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere gozar ¡Ajajajai! ¡Más bárbaro! ¡Secuencia Music! ¡Para ti! Una vez yo tuve el músico De mirarme en su ventanita Me acerque a darle pesítico, me rompí esto de los píticos Con lo que vético es lo que no es técnico, le preguntático y le contestático Es sin querético y que es injustático, le platicáramos los dos Me soñé a cerro matáltico, a ver si la de mi sádica De mi cela polmadérica, del camión que la lleváriga Con lo que vético es lo que no es técnico, le preguntático y le contestático Es sin querético y que es injustático, le platicáramos los dos Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailar con este compás Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo con este compás Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailarlo ya Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailar con este compás Ritmo bonito, ritmo jalao, vamos a bailar con este compás Esperamos que sea de su agrado, no se olvide mi gente próximamente Secuencia Music Saludos para toda mi gente En la batería tenemos a mi compadre Miguel Aguirre En la guitarra mi tocayo Isaías Méndez En el bajo eléctrico el jefe de jefes Fernando Fernández Y en los teclados el chino Barú Musicazo de primera línea señores Y un servidor de ustedes, Alberto Méndez Para lo que guste y mande Aquí desde Moncloa, la Colonia Progreso Secuencia Music mi gente Mami estoy en la tele Mami estoy en la tele